¡Caribeña! ¡Caribeña! ...lego a Colombia Raspa y Listos La forma más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralos en todos los puntos superfilos del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y Listos autorizado por Coljuegos Se detienen nuestras balotas Y vamos a conocer el número ganador en esta noche En la primera balota Tenemos el número 8 En la segunda balota Tenemos el número 6 En la tercera balota Tenemos el número 9 Y en nuestra cuarta y última balota Tenemos el número 3 86-93 86-93 es el número ganador de esta noche 14 de abril del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial A todas aquellas personas que nos ven Desde el municipio de Piojó En el departamento del Atlántico Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo A las 2 y 30 de la tarde La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz noche para todos